Hola, hoy vamos a ver un ejemplo de sistemas de referencia. Si el ave es el observador y el sistema de referencia es el fuego, el venado se alejó con respecto a éste. Si el sistema de referencia es la madre, cuando ambos corren podemos notar que ser afín con respecto a su mamá no ha cambiado de posición. Gracias por ver el video.